Después de que el pasado 1 de mayo fueran denunciado ante las autoridades sobre una menor de 17 años de edad con tres meses de gestación, que se habían introducido a un domicilio un sujeto encapuchado quien golpeó a la joven y después sacó un arma blanca amenazándola para después violarla en hechos ocurridos en la columna 24 de agosto de esta ciudad, el coordinador de ministerios públicos Santiago de Jesús Espinoza Guía dio a conocer que se complementó la orden de aprehensión por el delito de violación con modalidad grabada en perjuicio de la menor. Hemos encontrado pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del sujeto, pero sobre todo la identificación que hizo la víctima en contra de este depravado, por lo que se espera resultados positivos y poder concluir dicha carpeta de investigación. Sí, también en las horas de la noche de ayer, jueves pasado, tuvo bien a darse cumplimiento a una orden de aprehensión por una violación, ¿verdad? Una persona habrá de ser presentada ante el juez de control ahorita a las 13 horas con 30 minutos de este día viernes para la audiencia inicial. ¿Hay prácticamente elementos suficientes? Pues tenemos los datos de la imputación, los reconocimientos, ¿verdad? Unas certificaciones médicas, documentales, pruebas técnicas que se agregaron ahí a la carpeta, entonces sobre eso va a estar la defensa del ministerio público. Licenciado, ¿se ha determinado si esta persona tiene participación en otros hechos ocurridos como violaciones o en otros antes de...? Se está verificando el modo superandi de haberse introducido a un domicilio, ¿verdad? Para ver si sobre esa manera podemos ubicar estos otros... Tenemos otros dos asuntos parecidos, sobre eso estamos llegando a las víctimas para que vengan y hagan una identificación o conocimiento, por lo menos por fotografía. Pero en eso estamos trabajando. Por lo que el sujeto será judicializado en las próximas horas y se llevará a cabo la audiencia inicial para que un juez decida su situación jurídica. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.